Recordar que las estadísticas vienen descendiendo en los últimos años en cuanto al registro público en toda la provincia y creemos nosotros que mucho tiene que ver este tipo de campañas que se hacen ya desde hace un tiempo y lo hacemos de manera oficial, digamos, junto con el lanzamiento o la socialización de la nueva Asociación Misionera de Cirugía Plástica y Reconstructiva, que tiene como función justamente la atención en el ámbito de la cirugía y del tratamiento inmediato y también después en la reconstrucción de pacientes que han sufrido traumas, que han sufrido quemaduras y que tiene que ver también con el ámbito oncológico que muchas veces tiene cirugías mutilantes y que requieren una atención después que les permita una mejor calidad de vida a los pacientes. Recordar a la población que se vienen momentos en los que queremos festejar, queremos pasarla bien, queremos pasarla en familia y que obviamente la responsabilidad tiene mucho que ver para que esto sea así y no sean fiestas que recordemos por episodios trágicos. Entonces, comprar en lugares que son autorizados, no dejar a los niños manipular esta pirotecnia solos, tratar de que no la manipulen, de hecho. En el caso de los adultos, recordar que no se debe beber alcohol, de que haya un conductor designado para estas fiestas. Es importantísimo esto porque en los chicos tenemos probablemente mayor incidencia de quemados, pero en los adultos tenemos mayor incidencia de accidentes automovilísticos y en motos. Y esto, obviamente, en esta fecha muchas veces deja un saldo que no deseamos. ¿Qué debe hacer una madre o un padre cuando sucede algún acto así de quemadura de su hijo? Inmediatamente tratar de neutralizarlo con agua, con agua corriente de la canilla y posteriormente seguramente acudir al centro asistencial más cercano, ya sea público o privado. Y obviamente una vez que sea asistido, que sea asistida ahí la persona, se realizará la categorización y de ahí la derivación correspondiente. La disminución de casos que usted hablaba recién al principio tiene que ver mucho con las campañas que vienen haciendo, digamos. Y en cuanto a infraestructura, ¿cómo estamos preparados en la salud pública? En los hospitales. Los hospitales de nivel 3 todos están teniendo la infraestructura para poder atender este tipo de pacientes, tanto quemados leves, por supuesto, como grandes quemados. Y la importancia de responder a su pregunta en cuanto al recurso humano, que es lo más complejo. Recién hablábamos con un colega suyo de cuántos años lleva formar un cirujano plástico, que son más de 13 años de formación permanente. Y poder decir a la sociedad misionera hoy con orgullo de que muchos de los egresados de nuestra cirugía, de nuestra residencia de cirugía plástica en el hospital Escuela ya están insertados dentro del ámbito público en los hospitales de Oberá y del Dorado. Por eso es importante mencionar que no solamente estamos abocados a la infraestructura, al equipamiento, sino a la resolución real del problema que tiene que ver con la formación de recursos humanos. Fíjese que 6 años atrás, antes de que se cree la filial de misiones de la Federación Argentina de Cirugía Plástica, nosotros ya habíamos creado en el hospital Escuela, la residencia. Esto es anticiparse a los hechos, viendo cómo resolver de fondo la problemática que en recursos humanos obviamente misiones también es vanguardia. Muchas gracias.